Estamos en comunicación telefónica justamente con la impulsora de este proyecto, la diputada Rato. ¿Qué tal María? Buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Lobato. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, María. Bueno, acá justamente hoy al inicio del programa estamos comentando este tema del observatorio de precios, este proyecto tuyo. Contanos un poco cuál es el, digamos, el alma de esto, cuál es el propósito de este proyecto. Sí, el alma de este proyecto es controlar la formación de precios del alimento de la cadena, el precio del alimento, ¿no? Desde el productor hasta el consumidor, porque lamentablemente los más perjudicados en esta cuestión son los productores que le pagan dos mangos y los consumidores que pagan fortunas en las góndolas. Entonces decidimos formar este proyecto que es el Observatorio de Formación de Precios, que ya tiene media de sanción en la Cámara de Diputados y que pasó al Senado. Pero no conforme con esto, hemos hecho investigación con un grupo que se llama Biomasa, Góvenes Profesionales, en donde fuimos a distintos lugares, directamente al distribuidor, a la verdurería, al distribuidor, al consignatario, al molino, a la empresa Láctea, a los frigoríficos, a diferentes puntos personalmente sin buscar en ningún lugar de la internet, ¿no es cierto? Sino buscando precios reales por nuestra propia cuenta. Entonces llegamos así, que el productor granjero que le pagan 7 pesos la media docena de huevo, en góndola se encuentra 21 pesos la media docena, 3 veces más. Encontramos que la papa, por ejemplo, de cada 10 papas, 3 papas y media son para pagar el IVA. Encontramos que el productor que vende la cosecha de trigo al acopiador, al productor le pagan 2,99 el kilo de trigo que saca 700 gramos de harina. Claro, yo el otro día, María, cuando presentaste el proyecto, me llamó mucho la atención todas estas brechas y sobre todo la del pollo. Comentanos bien esa brecha que hay en el precio del pollo, que realmente es llamativa. El pollo está a 5 pesos el pollo entero y llega a góndola a 42 pesos el kilo de pollo. O sea, partimos de un pollo de 5 pesos a un pollo de 42 pesos por kilo. O sea, como para que se entienda, el productor está recibiendo avícola por kilo de pollo menos que el valor de un caramelo. Sí, una moneda. Sí, nada, no llega ni un peso. Es una cosa que no se puede creer. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que realmente se ponga una vista sobre esto porque hay muchos intermediarios que lo único que hacen es un pase de manos y vemos que están remarcando con un 40 o un 50%. Entonces, lo que queremos es que ese pase de manos no ocurra este aumento desorbitante. María, estos casos que relevaron fueron todos en el Gran Buenos Aires, pero esto en el interior productivo bonaerense también se ven estas brechas. ¿Cómo está el precio? Sí, sí, sí. Se ve acá, por ejemplo, el pan está a 38, 40 pesos, perdón. Digo acá y soy de pergamino. La papa lo mismo, está a 15 pesos el kilo. No difiere mucho de lo que vemos por ahí. 100 y 160 pesos el kilo de carne depende del corte. Cuando a un productor le pagan 30 pesos el kilo de novillo vivo y tarda dos años y medio en hacerlo. Sí, sí, totalmente. Digo, hay muchas cuestiones acá que hay que poner una vista y empezar a controlar a la cadena y transparentarla, que se autorregule y que se transparente. Pero de una vez por todas, alguien tiene que hacerlo porque estamos hablando de alimentos que consumen los pibes, que consumen las embarazadas, que consume el trabajador. Son alimentos de alto valor biológico de gran importancia. La leche, por ejemplo, que tiene proteínas de alto valor biológico, que tiene grasa que es importante para el crecimiento y desarrollo de un chico, de 5 pesos que le pagan a un productor, está entre 18 y 25 pesos la leche de sachet. Claro, vos María, el otro día en la presentación comentabas que este caso, o sea, este observatorio que vos estás impulsando ya se está desarrollando en otros países. Vos hablabas del caso de España y Alemania, ¿no? Sí, en España y en Alemania ya se está haciendo. Entonces decimos que si se hacen esos países, ¿por qué no se puede hacer en el nuestro? Con la ventaja de que el observatorio de formación de precios no genera gasto para la provincia, porque son dos mesas. Una es la mesa política, que son los mismos actores sociales que intervienen en la formación de precios del alimento, y otra mesa técnica que se hace con el Ministerio de Agroindustria y con el Ministerio de Economía. Y supongamos, María, un escenario ideal, bueno, ya está aprobado en Cámara Baja, se aprueba en Senadores, esta ley se implementa. ¿Se van a dictaminar sanciones para aquellas empresas, digamos, para esa parte de la cadena que inflan los precios? ¿Cómo va a ser la parte, digamos, de control? Sí, la mesa técnica es la encargada de hacer los índices de cada eslabón de la cadena. Cuando el índice marque un colorado, que quiere decir que está remarcando encima de la línea de la inmoralidad, ese índice se pone sobre la mesa política. Si la mesa política no resuelve el caso, entonces ahí se va con ese índice a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor. Lo que pedimos es que estas comisiones funcionen como corresponde, porque en este momento no están funcionando bien. ¿Cómo ves, María, el tema de la aprobación de este proyecto? O sea, ya están presentados en el Senado. ¿Cómo serían las vías legales? Yo creo que bien, porque si en diputados hay más, somos mucho más políticos, diputados son mucho más legisladores. Somos 92 contra el Senado, que son 64, creo, y la verdad que estuvieron todos los partidos políticos de acuerdo. Así que incluso el oficialismo. No creo que haya problemas en aprobarlo también en el Senado. Lo que pedimos es que después se ponga en práctica con la celeridad correspondiente de parte de la gobernadora. Claro, y acá lo que pone en evidencia tu proyecto, María, es el castigo que hay en los extremos de la cadena, porque obviamente el consumidor paga muchísimo por un producto que es barato a la salida, y los productores, además de recibir un precio bajo, vamos a poner, por ejemplo, el caso de la leche. Están castigadísimos por el clima, por la falta de precios. Es como que hay que corregir un poco todas esas distorsiones. Sí, vos fíjate que la leche sachet y la leche que viene en casita, la de casita está a 29, 30 pesos del litro. Y la otra, la de envase de fluido común, digamos, está más barata, creo que está a 20 pesos, por ahí ronda. Pero al productor le pagan lo mismo, entre 4,85 pesos. Aumentó la energía eléctrica, que un tambo pagaba 3.000 pesos, paga 30.000 pesos de energía eléctrica, pues es que el tambo tiene que prenderse dos veces al día. Sí, sí, y no hablemos, por ejemplo, de productores porcinos que tienen luz dos meses durante todo el año. Sí, sí, es complicado. Claro, y el criador de pollo que tiene que hacerse de cargo del gas y de la luz, que pagan 600.000 pesos por año, y tiene que poner toda la infraestructura, los galpones, los comederos. Es decir, no, no, es una inversión muy grande la que hay que hacer en nuestro tipo de sectores. Y muchas veces aguantar por años hasta empezar a cosechar o a recoger algo. Una cosecha de trigo, bueno, tenés que esperar meses, pero para un novillo tenés que esperar años. Entonces, es injusto que realmente el productor cobre tan poquito y que el consumidor tenga que pagar fortuna que no corresponde con la realidad. Sí, es cierto, María. Así que, bueno, esperemos que este proyecto tenga su correlato en la Cámara de Senadores y se apruebe. Muy clara tu exposición. Muchas gracias por tu tiempo. Y, bueno, vamos a seguir en contacto para ver cómo avanza este proyecto. Listo, muchas gracias. Muchas gracias por la... Saludos a todos y buen fin de semana. Gracias, igualmente.